Siento que el tiempo se escapa Como la niebla de mis puños Imágenes que pasan Colores y deseos De cosas que ya no están Cuando se calla tu lengua Tu aliento se apresura Se enciende tu mirada Un pensamiento callado Que pasa como nube Y tu sonrisa escapa Todo es un sueño Me alcanza Tal vez camine lento Pero dejo mi marca Si estás sola y descansa Colores y deseos Y solo lo que falta Todo es un sueño en este viaje Todo es un sueño en este viaje Todo es un sueño Tu recuerdo Sin tu equipaje No es un sueño en este viaje Y solo lo que falta Tu recuerdo Tu recuerdo Todo es un sueño en este viaje Todo es un sueño en este viaje Todo es un sueño Tu recuerdo Sin tu equipaje